El día de hoy hemos sufrido vandalismo en las oficinas de la Secretaría de Tránsito y Transporte en donde llegaron a pinchar llantas, llegaron con cuchillo. Inclusive hay una persona que estaba embarazada, que se ha puesto en peligro la vida de su bebé. Entonces nosotros nos hemos apersonado porque venimos a hacer la denuncia respectiva contra estas personas. No, se han quebrado vidrios también, vidrios de vehículos, han quebrado los stops y todo eso de las movilidades. O sea, han hecho daño directamente en las instalaciones también de la Secretaría. Se van a iniciar las acciones legales correspondientes contra todos los autores que están haciendo todo esto. Lastimosamente ellos saben que eso es una dependencia de la ATT, no es competencia municipal. Entonces nosotros nos hemos reunido con ellos para explicarles, pero lastimosamente no entienden, no quieren hacer caso que no es competencia municipal. Es una competencia directamente de la ATT, ¿no? El tema de las aplicaciones, muchas veces nos hemos reunido con las aplicaciones y ellos indican que no son una empresa de transporte, que son simplemente empresas de tecnología. Entonces eso es lo que se tiene que regular y ese es la ATT quien tiene que regularlo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.